Yo creo que hemos hecho muchas cosas buenas, yo diría casi todo perfecto y por eso ganamos de un gran rival, de un rival que va bien en la tabla y seguimos con mucha humildad y seguimos peleando por la liga. Yo creo que no tenemos que pensar en ellos, tenemos que pensar en nuestro, tenemos que pensar partido a partido, ya tenemos que pensar fin de semana porque nos toca un partido muy difícil, pero partido a partido y luego veremos. Tenemos que hacer el nuestro y luego veremos qué pasa en la liga, pero tenemos que pensar en nosotros y sabemos que tenemos que ganar todos los partidos. Bueno, sabemos que estamos creciendo mucho, sabemos que estamos muy bien, estamos jugando bien, ya cogemos la matiz del entrenador, ya cogemos la matiz del entrenador, es lo más importante, pero yo siempre digo que tenemos que tener tranquilidad, tener humildad, seguir trabajando porque tenemos que pensar partido a partido. Contento por ayudar al equipo en conseguir la victoria y ojalá vengan muchos más. Sí, yo creo que hoy el equipo trabajó muy bien, muy juntos, las líneas muy juntas, había pocos espacios y contentos por el trabajo del equipo y contentos por la victoria. Sí, está claro que el Villarreal también es un gran equipo, no nos puso las cosas fáciles, pero bueno, una vez que abrimos la lata se nos puso un poco más de cara con espacios y el equipo con espacios pues mata a cualquiera. Sí, está claro que ellos son un buen equipo, están haciendo una gran temporada, pero bueno, nosotros a nuestro nivel pues es muy difícil que perdamos aquí. Sí, está claro que son cuatro finales de aquí hasta acabar la temporada y vamos a por ellos. ¡Gracias!